Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y como están muchachones del día de hoy, yo encantado por estar otro video más con ustedes y principalmente estos videos que ustedes saben que a mí me gustan muchísimo de Reaccionando a el Cabello D donde reaccionamos al cabello de celebridades famosos, youtubers, influencers, quienes ustedes quieran y uno de los que me han pedido muchísimo últimamente es el actor Robert Pattinson que sin duda alguna es alguien que también ha variado en sus estilos, en sus peinados y lo hemos visto evolucionar, bueno desde que muchos lo conocimos en Crepúsculo hasta la actualidad en su última película que fue Batman así que sin más que decir, vamos a reaccionar y ver qué podemos aprender de Robert Pattinson y los estilos y el cabello y cómo podríamos estarnos peinando en este 2022 inspirado en él Sin antes muchachón, ¿quieres tener más consejos, más contenido como estos a diario? Sígueme en mi Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y donde me puedes hacer todas las preguntas en la cajita de preguntas y así estarte respondiendo todas tus dudas así que sígueme en este momento Ahora sí vamos a sacar el celular y ver unas cuantas fotografías de Robert Pattinson algo que analizando sus fotografías de él me he dado cuenta que tiene una manía por agarrarse el cabello o por siempre estar como que unos tres dedos, bueno las cinco dedos pues pero como que tres muy así y uno separado y luego el otro por acá tiene como que esa manía al agarrarse el cabello Esta primera fotografía que estamos analizando es de aquella época en el 2005 cuando hizo el papel de Cedric Diggory en Harry Potter y vemos aquí en su look, es un look muy muy relajado y su cabello, su peinado también está medio larguillo no puede ser que está completamente largo pero sí está medio larguillo lo lleva muy muy al natural creo que algo que ha caracterizado a Robert Pattinson ha sido que normalmente lleva su cabello o su estilo, sus peinados muy muy naturales y aquí podemos ver como el estilo del cabello aún lo lleva muy natural si está peinadillo, si está como que de un ladito pero simplemente lo dejó como muy fresco en esta otra fotografía podemos ver como el mismo estilo lo lleva más o menos pero vemos como él siempre ha llevado el cabello como les digo muy natural como muy estilo despeinado pero recordemos que aunque parezca que no le ponen esfuerzo muchas veces en los peinados despeinados si llevan algo detrás de no es simplemente que así se amanecieron y que si se fueron no, llevan un trabajo detrás y aquí vemos un cambio en su peinado algo, no sé si lo hizo para alguna película o qué pero vemos como lleva un estilo peinado de librito lleva como que la parte de medio partida a la mitad lleva dos flequillos que le están colgando a los lados sinceramente creo que este estilo no me gusta como se le ve por eso digo no sé si fue para una película no sé si fue algo que hizo por una locura no me gusta como se le ve quizás es que hizo una mezcla, ¿saben? hizo una mezcla entre el librito y su estilo que siempre lo lleva despeinado si lo hubiera hecho completamente como el librito como se los he enseñado en otros videos quizás se le viera bien pero mezcló estos dos estilos está bien, está padre como siempre les he dicho experimentar pero a mí en lo personal no me gusta como se lo ve o quizás es la cara que está haciendo en esta fotografía como que no siento que se vean sus facciones que desaten mucho sus facciones aquí vemos este otro look que la verdad también puedo decir que es una evolución podríamos pensar de lo que fueron sus peinados y sus estilos en el 2008 por ahí decirlo donde vemos estos peinados que les estaba demostrando al principio entre el 2005 y 2008 que estaba muy despeinado que se veía como que estaba peinadillo como les digo pero con volumen y despeinado aquí podemos ver como lleva su peinado despeinado ya con picos ya lo tiene pues medianamente corto no está tan corto pero sí lo lleva más corto que en las otras fotografías y me gusta el estilo me gusta esta imagen como que medio rebelde pero medio desarreglado pero bien estilizado bien pulcro como siempre se ha dicho como se los dije en el principio aquí vemos un peinado despeinado de pelos parados pero pero bien estilizado bien cuidado bien hecho por lo que no llega a verse desarreglado así que muy bien por él y de el peinado de piquitos podemos ver que aquí pareciera un corte que es como esas veces que decimos parece que te comió una vaca aquí en México decimos esa expresión como cuando te dejan todo el cabello machacado te dejan todo el cabello mal arreglado que fuiste con un estilista y te dejo unos cabellos más largos que otros como que no te dejo un estilo podríamos decir y pensar que esto es exactamente lo que le pasó con este corte en la parte de arriba en la parte de los lados es muy buen corte pero la parte de arriba les digo él siempre se ha manejado por un estilo muy relajado muy despeinado como que no le pone esfuerzo a su look pero aquí sinceramente no no me gusta como se le ve regresamos como a la fotografía anterior del librito no como les digo tiene ciertos aciertos en sus looks Robert Pattinson pero en este sin duda alguna no me gusta nada aquí ya tiene el cabello otra vez medianamente un poco más largo regresamos como se los he dicho su estilo se caracteriza por eso porque está medio despeinado porque está como medio desaliñado medio desarreglado pero pero en este si podemos ver que trae un look más peinado más estilizado no tan perfectamente peinado pero si se ve que le puso algo de esfuerzo a su cabello así que aún así este si me gusta también es muy su estilo es muy su personalidad y aquí vemos donde ya ya cambió ya maduró ya tiene un peinado pues sigue siendo algo extravagante diferente no sé cómo decir las palabras correctas pero me gusta aún así es un peinado que yo sinceramente yo sí utilizaría este look me gusta cómo se le ve me gusta que ya podemos apreciar más las facciones de su rostro incluso aquí también vemos cómo experimentó con la barba se dejó como un tipo barba de candado que es algo que me gusta que esté haciendo también él que experimente con su barba que experimente con su cabello me fascina vemos un look mucho más limpio y más pulcro solamente aquí parece como si se hubiera cortado aquí lo único que yo hubiera hecho quizás es limpiarle un poco más la barba porque se ven ahí unos pelillos como que le están creciendo si fue este evento pues se hubiera rasurado un poquito más y vemos que también la patilla la tiene larga la tiene muy muy larga creo que va con su look no creo que hubiera quedado una patilla corta con este peinado con tanto volumen y con tanto todo eso quizás si le hubiera ayudado a verse un poco más limpio un poco la patilla por lo menos a la mitad de lo que lo tiene pero creo que aún así le queda a él vean acá otro look completamente diferente a todo lo que habíamos estado viendo un rubber position con el cabello corto 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 casi rapado podríamos decir no está rapado pero da una impresión de que estuviera rapado por lo corto que está y por lo acostumbrados que nos tiene de su cabello extremadamente largo me gusta mucho este look en él porque tienen las facciones en su rostro que hacen de notar muchísimo más por ejemplo se ven más sus pómulos se ve más su nariz y me gusta mucho como a pesar de que está muy cortito o está cortito el cabello no está muy largo puede peinarse ahí y se hace un estilillo más o menos característico de él como les digo no está despeinado este peinado porque no hay mucho cabello pero aún así trata de darle ese estilo medio despeinado me gusta como mantiene su barba su barba aquí ya se ve mucho mejor y también su look se ve mucho más limpio ahora esta otra fotografía es también al parecer del 2015 y este look sinceramente me gusta muchísimo en él creo que es la perfecta combinación de todo en lo que es la barba en lo que es el cabello en lo que es el peinado porque si nos damos cuenta sigue manteniendo su misma línea de peinados despeinados con volumen llamativos extravagantes y como si no le hubiera puesto el mínimo esfuerzo a su cabello me gusta muchísimo como se le ve este look sigue viéndose muchísimo las facciones de su rostro se sigue viendo mucho sus ojos se sigue apreciando cada una de las partes de su rostro y la barba la vemos que la lleva como un estilo de tres días algo que me gusta también que no lleve mucho vello en el rostro y podamos fijar nuestra atención también en su peinado aquí lo que podemos ver y llamar inmediatamente la atención es su peinado no su barba y algo que me gusta mucho creo que este es uno de los mejores looks que le hemos visto a Robert Pattinson en este otro look algo que tengo que decir y apreciar y aplaudirle a Robert Pattinson es que creo que me identifico con él en la parte que nos gusta mucho experimentar con los looks con los peinados con los estilos que no nos quedamos casados con uno sino que vamos evolucionando y tratando de experimentar con diferentes artes como yo siempre se los he dicho el cabello crece el cabello puede bueno en caso de que no seas alguien calvo pero el cabello vuelve a crecer si te haces un corte que no te gustó no te preocupes dentro de tres semanas ese corte ya se fue ya no va a existir por lo tanto puedes volver a experimentar con uno nuevo puedes cambiarlo puedes modificarlo no es como si te hicieras no sé una cirugía plástica por ejemplo una cirugía plástica pues te haces algo y si no te gustó bueno pues tendrías que volverte a hacer otra o ya hay muchas veces que así te quedas con esa cirugía plástica en tu cuerpo pero un cabello un peinado se puede modificar y es algo que Robert le aplaudo muchísimo que haya experimentado tantas veces con su look como por ejemplo en esta fotografía vemos donde lleva él su cabello con algo de volumen en la parte de arriba con algo de volumen en la parte de los lados y largo en la parte de los lados también pero la parte media de los lados hacia abajo la lleva corta y eso es algo que me gusta como el hecho de que experimento con diferentes cortes algo que quizás nadie de nosotros nos atrevería bueno yo si me atrevería a llevar un look así pero a cualquier otro mundano cualquier otra persona no se atrevería quizás a arriesgarse y creo que es algo que me gusta muchísimo de él que se arriesga y que hace que muchos de nosotros nos animemos también a arriesgarnos así que este look no es de mis favoritos no es un look que me guste tanto pero si tiene sus partes que tienen lados positivos y aquí vemos otro no sé si es de la misma parte los mismos del mismo año de los mismos mesas que tenía el cabello así hoy lo vemos corto otra vez lo vemos como medio despeinado les digo él mantiene esa línea de peinados despeinados algo que me gusta como se le ve aquí también se me hace que se ve muy bien vemos aquí otras fotografías solamente como apoyo de cuando tenía el cabello largo y vemos otra vez esa manía que él tenía o tiene de acomodarse el cabello pero me da mucha risa como hace los dedos como en esta forma o sea no es como que ah pasa los dedos y los juntamos normalmente nosotros cuando o bueno veo yo muchas personas que se peinan y se juntan así como que los deditos él no él es como que agarra todo el cabello y lo hace de esta forma y ahora vemos un look mucho más rapado si antes lo vimos con el cabello que parecía que estaba rapado no aquí ya está rapado 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 y regreso me gusta me gusta porque hace de notar más satisfacciones como el rostro de lo que es la mandíbula su rostro lo vemos un poco más cuadrado también pero sinceramente creo yo que el mejor look fue el que les dije hace rato que era mi favorito ese sin duda alguna creo que me gusta aquí se ve bien no se ve mal sigue experimentando sigue experimentando sigue viéndose bien pero sinceramente mis looks favoritos es los anteriores aquí vemos otra fotografía no sé si este es de últimamente más reciente pero vemos como ese look este look también me gusta muchísimo de hecho cuando él salió en la época de crepúsculo y todo eso bueno yo siempre les he dicho que el cabello largo es algo que me gusta mucho a mí desde ese años y yo iba en la prepa cuando salió crepúsculo y yo luchaba por tener el cabello largo y en la prepa la perfecta nunca me dejó tener el cabello largo y yo moría por hacerme un look como el de Edward Cullen en crepúsculo yo quería tener mi cabello enmarañado así como que medio despeinado pero largo yo moría por hacerme ese look y creo que este es un muy muy buen estilo me gusta muchísimo y quizás debería de experimentar cuando tengo mi cabello un poco más largo bueno ya lo tengo medianamente largo podría medio hacer un look de estos me faltan nada más los costados pero por el momento no lo estoy dejando crecer pero cuando esté dejando crecer los costados quizás podría ser un look que me gustaría experimentar y aquí vemos esta es una fotografía como de cuando era mucho más joven o sea este es del 2009 al parecer ah remember me este es de la película recuérdame no sé si ustedes vieron una gran película es una película de las torres gemelas me encantó cuando la vi casi lloro y este es un look seguimos con esos looks largos medios despeinados pero aquí si tiene un poco más de peinado y más estilo los lados los vemos como peinados hacia atrás y aquí como peinadito de manguito chupado que se le ve bien se le ve bien pero se ve muy obviamente en aquellos tiempos 2009 muy adolescente muy muy de aquellos tiempos vemos en el 2007 es esta fotografía que vemos otra vez su cabello largo pero ahora vemos un estilo diferente a los anteriores aquí vemos donde el cabello largo pues lo lleva un estilo como Justin Bieber pero adaptado a él porque digo Justin Bieber vemos aquí el lado como lo tiene pues caidito hacia abajo pero adaptado a él porque lleva aquí como que el el estilillo este que le da a él como el volumen en la curvita que le da y medio despeinado me gusta como también se le ve en aquellos tiempos 2007 estos peinados eran la onda el estilo de Justin Bieber era lo que estaba rifando y aquí lo vemos mucho más limpio más estilizado su look lo vemos peinado hacia atrás lo lleva corto en los lados medianamente corto lo lleva un poco largo de atrás pero todo peinado hacia atrás creo que también este look muy limpio muy bien para él para su rostro y es un look que no falla no falla sin duda alguna si llevas el peinado hacia atrás como prácticamente yo le digo en estos momentos pero con una colita pues cuando llevas así el cabello es peinado clásico que prácticamente casi todos nos vamos a ver bien y aquí vemos otro lado de el peinado yo creo que vimos hace rato donde lleva los lados cortos pero ahora lo lleva peinado de una forma diferente ese mismo estilo que lo caracteriza como se los he dicho en las otras fotografías como medio despeinadito el copetito y así también creo que no me gusta no me gusta como se le ve así porque su rostro se ve completamente diferente además la fotografía no le ayuden mucho pero 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 está padre y para terminar solamente este video porque como se los dije en las otras fotografías y al principio Edward Cullen yo iba a decir este Robert Pattinson tiene un look muy característico que es el llevarlo medio despeinado ya sea como lados cortos o así o un poquito corto pero siempre lleva ese look muy despeinado pero ahorita nos vamos a ir a pues la última película que acaba de hacer Robert Pattinson que es The Batman y en verdad que este look en el momento que yo se lo vi me fascinó me encantó me gustó muchísimo que hasta yo quiero experimentar también con ese look cuando tenga mi cabello pues largo de los lados cuando esté empezando a dejar crecer ya los lados entonces quizás experimente mucho con estos estilos porque vemos que tiene él ya el cabello largo aquí vemos como pareciera que lo lleva planchado pareciera que es un lacio completamente vemos como es el estilizado también en su corte porque todo de base como siempre se los he dicho toda la base de un buen peinado es el corte y el corte lo tiene pulcro limpio excelente es un peinado y un look muy sencillo que es simplemente el partido de lado podríamos decirlo es un peinado como si fuera de lado la única diferencia es que aquí la línea divisora él la lleva quizás un poco más arriba de lo normal por ejemplo normalmente nosotros llevamos la línea divisora en lo que es el costado o sea aquí de donde está la esquinita de nuestra ceja hacia donde comienza por así decirlo las entradas donde normalmente tenemos las entradas del cabello aquí hacia acá es donde nosotros solemos llevar en muchas ocasiones la línea divisora del cabello cuando lo peinamos de lado él quizás lo llevó un poquito un milímetro dos tres milímetros arriba de lo que normalmente nosotros lo llevamos y eso hizo un pequeño cambio en su peinado que se vea diferente y no es el típico peinado de Benito Juárez además que él lo lleva largo lo lleva suelto y me gusta mucho este look porque es un look muy bueno para cuando estamos dejando crecer nuestro cabello si tú eres de los que está teniendo el cabello medio largo o un largo muy parecido a el de él creo que este look te va a quedar perfecto solamente si eres de cabello lacio muchachos porque es un peinado y un look muy de cabello lacio pero me gusta muchísimo como lo llevó es muy gótico es muy no voy a decir emo no es un peinado muy emo pero da esa impresión como si fuera muy muy oscuro muy 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 misterioso pero aún así me gusta muchísimo este peinado me gusta muchísimo este look de Batman y sin duda alguna creo que Robert Pattinson es un ejemplo a seguir en el cabello bueno pues esto es el final de este video de todos los looks o casi todos los looks que mejor dicho llevo Robert Pattinson obviamente faltan muchísimos más looks pero no quise adentrarme y tardarme demasiado en todos estos looks porque quise mejor llevar cada una de las características de estos looks de estos estilos que él estuvo llevando como ustedes se pueden dar cuenta los peinados de Robert Pattinson como se los he dicho se caracterizan muchísimo por ser algo llamativos escandalosos voluminosos y despeinados no es ese típico peinado perfecto que muchos de nosotros hemos buscado incluso cuando tenemos nuestro cabello largo que queremos que todo esté peinadito y que no se mueva ningún cabellito y si que el cabello tenga cierto movimiento pero pero él no él era como que así despeinado incluso parte de lo que yo les estuve diciendo de los dedos era porque lo despeinaba al momento en que él se hiciera esto es como estar acomodando el cabello que se vea un despeinado porque si hacemos esto normalmente es para que el cabello quede perfecto en una línea y todo se vea bien y cuando él hace esto con los dedos de esta forma es como voy a despeinarlo y voy a hacer que se vea aún más llamativo y más extremo entonces creo que me han gustado dos o tres estilos algo que tengo que destacar de Robert Pattinson es que se atreve a experimentar que no tiene miedo en experimentar con su cabello que le gusta probar diferentes estilos y no solamente encasillarse con uno pero esos estilos que experimenta son peinados que la gente normalmente están fuera de lo normal por así decirlo no son peinados como el peinadito heladito o incluso peinados como el que vimos muy cortito que parecía que estaba rapado aún así lo lleva hacia algo peinadito ahí trata de darle su propio estilo no solamente es como un rapado o un peinado corto y llevar un estilo como de normalmente podríamos llevar nosotros como cortito y larguito de aquí pues lo lleva de lado normalmente las personas pero él no él buscó darle su esencia su característica y es algo que le tengo que aplaudir a Robert Pattinson y creo que también podríamos aprenderle mucho de él dejando crecer el cabello en sus looks en sus peinados el no preocuparnos en que se vea todo perfecto principalmente cuando estamos en la etapa incómoda creo que podríamos experimentar mucho con estos peinados que él ha llevado como muy despeinados despreocupados desaliñados pero como siempre se les he dicho todos llevan producto todos llevan atención y cada mínimo detalle y cabellitos está cuidando regresamos al tema de los dedos o sea ustedes lo ven así y de esta forma muy rara de los dedos pero está cuidando aún su peinado y su estilo así que podemos aprender que podemos experimentar no importa si no nos gusta si nos equivocamos el cabello crece como siempre se los he dicho y pues bueno muchachos espero que te haya gustado y te haya servido este video para que hayas aprendido algo de Robert Pattinson algo que haya llamado la atención de sus peinados y los quieras adaptar a los tuyos que quieras experimentar que quieras probar que quieras incluso tú ya imponer algo de moda por lo que está sucediendo en el cabello largo en estos momentos déjame acá abajo en los comentarios a que otro famoso celebridad youtuber influencer debería yo de estar reaccionando aquí al cabello de quien te gustaría que podríamos aprenderle aquí hemos aprendido muchísimo analizando los looks de cada uno de las personas que hemos estado viendo recuerda muchachos que si quieres más consejos y más contenido como este a diario sígueme en mi Instagram porque es ahí donde estoy en constante contacto contigo donde siempre siempre estoy respondiendo tus preguntas en los comentarios de mis fotografías recuerda también suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo donde reaccionamos a los looks de los famosos donde aprendemos a cómo tener el cabello largo donde yo te enseño cómo cuidar tu cabello y donde también vas a aprender lo último en peinados y estilos y cortes de cabello que debes de estarte haciendo cada cierto tiempo recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video de la y nos vemos